¿Cómo les sabía, doctor? Sorpresa, miren, bajo, bajo, y pues admírenlo ustedes en todo su esplendor, en toda su majestuosidad, un bellísimo nacimiento, desde luego pues nada más en el espacio principal, pues la figura de María, de José, de los Ángeles, de los Reyes Magos, falta, falta todavía la imagen del niño Dios, ella obedece pues a que según la tradición hasta el día 24 de diciembre se coloca, se coloca la imagen, la figura del niño Dios, señal de su nacimiento, pero mientras tanto pues ya aquí viene elaborado como cada año este hermoso nacimiento, que tiene, tiene de ancho aproximadamente pues como un metro y veinte más o menos, y de largo aproximadamente tres metros, voy a tratar de hacer un arreglamento para que lo puedan apreciar, Chéquenlo, chéquenlo, qué bonito es, qué bonito, ahí está en todo su esplendor, este hermoso nacimiento, que se localiza aquí en la Senaduría San Miguel, localizada, amigas, 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 en calle San Miguel, letra C, aquí en la ciudad de Tenjamón, y pues bonito, 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 bonito el nacimiento, muy bonito, Y vuelvo a reiterarlo, pues ya el día 24 de diciembre Pues estará colocada la imagen del niño Dios Mientras tanto, pues aquí les dejo, amigas, amigos Esta imagen, esta bellísima imagen del nacimiento Una tradición muy propia de estas fiestas decembrinas De Navidad, Nochebuena, Año Nuevo y desde luego Día de Reyes Amigas, amigos, que esta Navidad sea aventurosa para todas y todos ustedes Y pues mientras ello sucede, cuidémonos, amigas, amigos Cuidémonos de esa terrible pandemia que tanto daño nos ha venido a hacer El adorno vive en los manteles, los manteles de Nochebuena Pues así las cosas, felicitamos por ahí a Carlitos, a Mari Cruz Que pues como siempre, como siempre con ese espíritu navideño Y de conservación de nuestras costumbres y nuestras tradiciones Como es en este caso el tradicional nacimiento navideño Enhorabuena, amigas, amigos, un abrazo totototote ¡Provecho!